En el Atlántico encontramos diminutos fragmentos de tierra que conectan dos continentes, Europa y América. El lugar donde los gigantes que habitan el océano se encuentran durante sus prolongadas migraciones. Lo que durante un tiempo fue un territorio árido de rocas volcánicas, hoy es un vergel rebosante de vida, tanto en la superficie como bajo el agua. Cachalotes. Bancos de mantas mobula. Y tiburones azules. Acuden a los canales que rodean las islas para alimentarse. Estos arretifes plagados de nutrientes son los que explican tal biodiversidad. La ballena azul encuentra en las profundidades del océano toneladas de krill. Gigantes del océano Atlántico. Las Islas Azores. Una familia de falsas orcas navega por el océano a la busca y captura de sus presas. El tiburón azul vigila las aguas en completa soledad. Los bancos de peces desconciertan a los depredadores que se encuentran solos. Pero cuando se tropiezan con las orcas, las aguas comienzan a revolverse. Una falsa orca se sumerge hacia el fondo con su presa entre las fauces. El tiburón, guiado por su olfato, llega tarde al festín. Pero este otro bocado le va a dar algunos problemas. Como sus mandíbulas son incapaces de masticar, no puede tragarse la aleta de la cona. La mayoría de los peces hacen pasar el agua a través de las branquias para poder respirar. No es el caso del tiburón, que necesita nadar constantemente para que el agua entre por la boca y pase a las branquias. Cerca de la superficie hay otro tiburón azul dando buena cuenta de un atún. Esta presa está hecha a su medida. Agitar antes de tragar. Los diminutos trozos que se filtran por sus branquias ascienden hacia la superficie. Las aves marinas aprovechan las sobras. Pero no todos los restos suben a la superficie. Los olores que propaga la corriente cautivan a una morena que sale de su escondite. Pargos, pejepuercos estrellados y serranos siguen sus serpenteos. Como hemos comprobado, en las aguas que rodean las azores habitan grandes depredadores. Sin embargo, en la superficie, las islas no albergan fauna de gran envergadura. Cuando los navegantes portugueses llegaron a las azores en 1427, no pudieron encontrar ni un solo animal carnívoro. Con lo que sí se toparon fue con la azorina, una de las 80 plantas que no existen en ningún otro lugar. Los bosques, que aún hoy cubren enormes terrenos de las islas, están formados por algunas subespecies únicas de enebro, laurel y brezo. Es de suponer que las grandes semillas llegaron a las islas gracias a aves con una gran capacidad para volar, como estas palomas. Los primeros seres humanos que pisaron el archipiélago no encontraron animales vertebrados, a excepción de las aves y de dos pequeñas especies de murciélagos. Con el tiempo, los pájaros han sufrido su propia evolución. Esta variante de la bandera cascadeña vive únicamente en las azores. Las plumas de la cabeza son de un color distinto a las de sus parientes europeos. Las propias islas también han cambiado mucho. Santa María fue en algún momento una isla que gozaba de una temperatura mucho más alta. Ese calor tropical es el que debió transformar las rocas volcánicas negras en arcilla roja. Muchos de estos fósiles oceánicos provienen de especies extintas que vivieron hace tiempo en aguas más cálidas. Es posible que la temperatura del mar haya descendido, pero lo que no ha disminuido es la cantidad de especies que lo pueblan. A pesar de los seis siglos que llevan los seres humanos habitando estos territorios, gran parte de las aguas que rodean las islas volcánicas no se han explorado todavía. Estos son los dominios del rape. A este bostezador rosado no parece importarle que a mil metros de profundidad la presión sea de 100 kilos por centímetro cuadrado. Reconocer a algunos de estos otros habitantes de las profundidades es un poco más difícil. Subestimar a tu presa es bastante fácil cuando no hay luz. Al menos debe caberte en el estómago. La cañabota gris es uno de los escualos más grandes que habita en las profundidades, pero durante la noche sube a las zonas más superficiales para alimentarse. El cangrejo araña vive en la más absoluta oscuridad. Nunca antes había estado expuesto a tanta luz. Tampoco sus vecinos los corales. Más allá del pez escorpión y las esponjas de aguas profundas, se abre ante nosotros un mundo desconocido. Imaginemos por un momento cómo era el océano Atlántico que separaba a Europa y América hace ocho millones de años. La presión que existía en la dorsal mesoatlántica provocó que las placas continentales se separaran. Los volcanes perforaron la superficie en ambos lados, la parte euroasiática y la parte americana, para formar las azores. La mayoría de los volcanes se han extinguido ya y en lugar de lava, el agua es la sustancia que ocupa sus cráteres. En algunos casos, únicamente los bordes de los cráteres emergen del agua, desgastados por el efecto de los elementos. Engendrados en el mar, allí será donde regresen. De momento, estos cráteres dominan el paisaje. Los gases todavía escapan de las fumarolas en algunos de los 1.700 volcanes. El calor abrasador lleva al agua casi hasta su punto de ebullición. En la isla de Fayal tuvo lugar una erupción masiva hace 60 años. Era imposible para los seres humanos poder habitar este paisaje casi lunar. Cientos de ellos se dirigieron hacia el sol, hacia América. Ecosistemas enteros quedaron arrasados y en las laderas del volcán la vida tuvo que empezar de cero. Los pájaros fueron pioneros a la hora de abordar esta roca desnuda. Tanto el viento como las aves siguen transportando semillas sobre el agua, aunque otras llegan flotando. Los seres humanos trajeron hasta aquí la uña de gato, una planta capaz de generar terreno en la roca. Un volcán activo arrasaría toda la vida presente. Pero si está inactivo o extinguido, puede originarla tanto encima como debajo del agua. Los acantilados submarinos de los islotes de las hormigas no son otra cosa que la cima de un volcán. Albergan más de 1.500 especies. Esta es la estrella espinosa. Hay unas 530 especies de peces. Entre ellas se encuentra la fula blanca, que se mueve en bancos por los salientes de los arrecifes. El mero no es un mero animal solitario. Sus enormes fauces ahuyentan a cualquier intruso. El pez perro o vieja no hace honor a sus nombres en lo que se refiere a su apariencia. Igual que su pariente, el mero, es un hermafrodita protógino. Esto significa que nace siendo hembra hasta alcanzar una determinada longitud. En ese momento se transforma en macho y defiende su territorio violentamente. El clima del archipiélago también sufre una gran cantidad de cambios. Se puede pasar por las cuatro estaciones en un solo día. Cuando el viento sopla en la superficie, ninguna criatura submarina está segura. El oleaje provocado por la tormenta penetra hasta el lecho marino. Pero estas perturbaciones no van a impedir que las anguilas europeas acaben con su presa. Son una especie muy versátil que vive sin problemas tanto en agua dulce como en agua salada. Para ellas no es más que una marejada. El oleaje remueve la comida. A algunas especies les abre el apetito. Para otras, ha llegado la hora de ponerse a cubierto. El imponente mero se esconde en las grutas de la roca. En aguas revueltas, identificar a la presa se convierte en una tarea complicada. Pero al charrán común no le queda otra alternativa. Sus primeros polluelos acaban de salir del cascarón y tienen hambre. Los demás adultos todavía están empollando en otros lugares. Sus nidos están formados por trocitos de hierba seca que apenas se pueden ver. Y los padres incuban a los polluelos por turnos durante tres semanas. Su pico, que es afilado y al mismo tiempo tiene forma de tenacilla, es el instrumento perfecto para atrapar los peces pequeños. Aquí se reproducen unas 3.000 parejas. Habitualmente, cada pareja pone unos 3 huevos. Los padres alimentan a los polluelos durante 3 o 4 semanas, hasta que puedan volar tan bien como ellos. En ese momento ya están preparados para despegar e iniciar su viaje hacia el sur de África. Bajo el agua es posible que la supervivencia dependa de no moverse, de quedarse muy quieto, como es el caso del podás. El pez globo ajedrez, sin embargo, no necesita esconderse gracias a su camuflaje de estilo militar. El pez de San Francisco no pierde el tiempo con disfraces, simplemente se contonea hasta enterrarse en la arena. Algo que consigue engañar tanto a sus depredadores como a sus presas. Pero la patrulla de peces globo ajedrez no es tan fácil de embaucar. El cangrejo real pliega sus pinzas para protegerse las branquias y se entierra en la arena. No deja ni un solo hueco por donde pueda colarse este pez plano regordete. ¡Hasta luego! Una estrella de mar se escabulle todo lo rápido que puede del caracol que la está rondando. El tritón del Atlántico se alimenta de equinodermos como la estrella de mar de color violeta. El durdo y el pulpo lo dejan pasar. No es un manjar del que ellos se alimenten. La estrella consigue escapar sacrificando un brazo en el intento. Lo importante es subir con vida. El brazo volverá a crecer. Las azores son una reserva de agua dulce en medio del océano Atlántico. Ingentes cantidades de agua de mar se evaporan y mezclan con el aire templado del océano. Una vez ha desaparecido la sal, se descargan sobre las islas del Atlántico. El charrán común vive entre ambos mundos. Pesca en el mar y en los lagos de agua dulce. Los seres humanos fueron quienes trajeron los peces de agua dulce a las islas. El agua fluye por las impenetrables rocas de lava. Pero el musgo de Turbera absorbe una inmensa cantidad, como si fuera una esponja. La recoge de todas las superficies posibles. Las zonas muertas del musgo a las que no llega el oxígeno no se descomponen. Sus extremos continúan creciendo y va colonizando cada vez más el territorio de las rocas. Justo debajo, más de 270 cuevas perforan las azores. Allí reinan la oscuridad y el frío. Es el lugar idóneo para los isópodos, unos crustáceos que tienen el sistema respiratorio ubicado en las extremidades. También es el preferido por las cianobacterias, una forma de vida que lleva existiendo 4.000 millones de años. Las gotas de lava que se han ido enfriando dejan asombrosas siluetas, algunas parecidas a los dientes de un tiburón. La corriente de lava fundida que se dirigía hacia el mar originó kilómetros de cuevas subterráneas. Las raíces han conseguido entrar a través de las grietas que dejó la lava y ahora quedan suspendidas en el aire. Son las raíces de unos árboles que se sujetan a la roca, en lugares en los que no hay otro tipo de sustrato. Algunas de estas cuevas tienen aberturas que van a parar al mar. En su interior siempre es de noche. Es el hogar perfecto de la raya látigo común, amante del crepúsculo. Pero no vive sola. El camarón narval se desliza por los muros de la cueva. Bajo la luz de nuestras cámaras, los serranos y los peces escorpión atrapan a sus presas. La anguila morena se afana en limpiar el suelo de la cueva. Los camarones han venido hasta aquí desde aguas más profundas para pasar el invierno. Muchos de ellos no llegarán al final de la estación. Las hembras que almacenan una gran cantidad de huevas azules son las más codiciadas. Los camarones también se alimentan de sus congéneres, los crustáceos. Así que les vendrán bien los restos de la cena de la anguila morena. Lo importante es devorar al vecino y después buscar con calma un lugar para acicalarse. No muy lejos de allí, en las rocas, un pulpo con facciones humanas se acerca peligrosamente. La raya látigo se desliza de nuevo hacia el océano. En su camino, cientos de poliquetos se agolpan frente a la cueva. Alargan sus trompas apergaminadas y los tentáculos se encargan de filtrar el pláncton que arrastra la corriente. En una zona todavía más profunda se encuentra un lugar de lo más misterioso. Un paisaje poco habitual en las azores. Un jardín de corales blandos. La ausencia de luz impide que puedan desarrollar un exoesqueleto de caliza como el que tienen sus parientes tropicales. La corriente transporta el pláncton hasta su hogar en los montes submarinos de las profundidades. La alicia, una anémona venenosa, se contrae durante el día y vive durante la noche. Hubo un tiempo en el que los científicos no eran capaces de determinar si los corales eran animales o plantas. De forma que los denominaron antozoos, animales-plantas. Todas las plantas que se encontraban en islas volcánicas se han venido aquí. La cala proviene de África. Las campanitas llegaron volando desde América. Las hortensias tienen su origen en Asia. Sus brotes azules recorren la isla como una gran serpiente que hace que los pastos se cubran de color. La nudosilla llegó desde el Himalaya. Adora las rocas de lava. El jengibre hawaiano recorrió su camino desde Nepal hasta llegar a las Azores. Y el agave es una planta de origen centroamericano. Los estorninos que encontramos aquí son una subespecie endémica de las Azores. En el caso del árbol de Navidad de Nueva Zelanda, está de más explicar de dónde proviene. Los suji son un monocultivo que se utiliza para el sector maderero. En China y Japón se sienten como en casa. Cientos de muros de piedra generan la misma cantidad de microclimas para las vides que los colonos trajeron a estas tierras en el siglo XV. Estos viñedos quedaron abandonados 400 años después cuando los habitantes de la isla emigraron a América. Los muros se convirtieron entonces en el patio de recreo de la lagartija de Madeira, que trajeron los navegantes a las islas y que tiene el privilegio de ser la única especie de reptil terrestre que las habita. Los vinos de las Azores vuelven a estar de moda. La UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad casi mil hectáreas de viñedos antiguos que se encuentran en la isla de Pico. Quedan las huellas de los caminos que frecuentaban las carretas tiradas por bueyes, el único medio de transporte que durante un tiempo hubo en la isla. En ellas se transportaban la leña y los materiales con los que se construían tanto las casas como los muros de piedra. Estos caminos se dirigían a la costa, donde los barcos mercantes esperaban sus cargamentos de vino. Algunos de ellos no llegaron nunca a abandonar el archipiélago. Las tormentas del Atlántico hundieron una gran cantidad de barcos. La única forma de protegerse era navegando hacia alta mar, pero había que asegurarse de cortar el ancla a tiempo. Este es uno de los lugares más peculiares de las Azores, el cementerio de anclas. Centenas de puntas de hierro oxidadas que los barcos abandonaron para poder ponerse a salvo de las tormentas. En la actualidad están cubiertas de algas y gusanos de tubo. Un saliente con forma afilada protege a los peces que se esconden en él. Este rubio de aspecto sombrío sabe exactamente dónde va. Cuenta con tres radios en las aletas pectorales con células receptoras que detectan la presencia de alimento. La boca de esta morena del Mediterráneo tiene una mueca triste, aunque simplemente está imitando el sonido de la vejiga natatoria del rubio. Un pulpo común busca discretamente algo que comer. Siempre encaja a la perfección en cualquier lado. Mientras tanto, los gusanos de fuego limpian los cuerpos que aparecen en el cementerio de anclas. Son los parientes activos de los estáticos gusanos de tubo. El pulpo acaba de encontrar otro enclave en el que poner a prueba sus habilidades para camuflarse. Ya en tierra firme, la mano de los seres humanos parece estar por todos lados, incluso en los cráteres. Cada una de las líneas es un muro que protege los pastos de los caballos y del ganado. El pasto se mantiene bajo gracias al trabajo de estos animales domésticos, que contribuye a que los visitantes estacionales sigan viniendo aquí pese a haber pasado miles de años. El vuelvepiedras excava el terreno para encontrar alimento. El chorlito gris vuela hasta aquí desde Alaska y Siberia. Recorre más de 8.000 kilómetros para llegar a su residencia de invierno. El vuelvepiedras proviene del Ártico. La collalba gris tiene que volar 3.500 kilómetros desde su hogar en Groenlandia. El bisbita costero también es originario del norte. ¿Y este mirlo? Él se pasa aquí todo el año. Es una variedad endémica de las azores que tiene un tamaño algo menor y una cola un poco más corta. Las aves deben cargar con su propio peso cuando vuelan. Así que tener un cuerpo pequeño es toda una ventaja en los trayectos tan largos. Otras especies migratorias no tienen que preocuparse por su peso. El agua es el elemento que los sostiene. La ruta migratoria de la ballena jorobada va desde el Ártico a los trópicos. Su nombre se debe a que cuando se sumerge se le forma una joroba. Un grupo de rorcuales surca las aguas. Son los parientes más cercanos de las ballenas azules e incluso pueden aparearse entre ellas. Recorren la distancia que hay entre el Ártico y las aguas subtropicales una y otra vez en ambas direcciones. Las ballenas azules y los rorcuales tienen la narina ubicada en el centro del cráneo. Los cachalotes, en cambio, respiran a través del orificio izquierdo de la nariz. El derecho permanece oculto. Las ballenas barbadas, que son capaces de filtrar tanto krill como plankton, permanecen en las aguas de las Azores alimentándose durante largos periodos de tiempo. Al marcharse dejan atrás sus excrementos, de los que se alimenta el fitoplancton vegetal, que a su vez sirve como nutriente principal al fitoplancton animal. Justo en el lado opuesto de la cadena alimenticia, se encuentran los peces e incluso las propias ballenas. Una gran parte de los alimentos que consumen las ballenas provienen de las profundidades. Entretanto, no todas las criaturas que habitan la eterna oscuridad están condenadas a permanecer en las profundidades. Una enorme cantidad de organismos abandonan cada noche los dominios del rape para navegar por aguas menos profundas. Cantidades ingentes de krill los acompañan en su ascenso. Las alpas, los cenóforos bioluminiscentes y los cenóforos comunes son los encargados de iluminar el mayor desplazamiento de biomasa que existe en el mundo. Al tren se suben también los taliáceos y otras muchas criaturas marinas diminutas. Su objetivo es recoger el plancton vegetal, aunque también servir como alimento. Esa mancha aparentemente inocente no es lo que parece. La carabela portuguesa es un organismo colonial. Una agrupación de pólipos o hidroides con funciones determinadas. Uno de ellos se encarga de la navegación. Otra gran cantidad de pólipos se dedican a ahuyentar a los intrusos o a atrapar a sus presas con unos tentáculos que se pueden estirar hasta llegar a medir unos 30 metros. En el lado derecho, una salpa ha quedado atrapada. El veneno de sus células urticantes mata a la presa mientras los tentáculos la arrastran hacia la boca. Las alpas son tunicados, mucho más emparentados con el ser humano que con las medusas. Sus finas bandas musculares se contraen de forma rítmica para bombear el agua a través del cuerpo, de forma que se filtren los nutrientes. Las alpas se integran en cadenas y pueden navegar por el agua estableciendo una dirección determinada. Las cadenas pueden llegar a medir más de un metro. Muchas medusas, a diferencia de las alpas, tienen tentáculos venenosos. Pero a la vez que depredadores, también son presas. Son uno de los platos favoritos de la tortuga boba. Estas tortugas tardan 5 años en realizar un trayecto que comienza en las costas de Florida, de donde son originarias. Durante todo ese tiempo, deglutirán un sinfín de medusas, ya que son inmunes a su veneno. El problema es otro. Los cenóforos no tienen células urticantes, pero cuando están en el agua, su apariencia es muy similar a la de un plástico a la deriva. Y precisamente ahí es donde surgen las complicaciones. Las tortugas tratan de comerse el plástico y eso las mata. Este sifonóforo con puntos rojos es un pariente cercano de la carabela portuguesa. También está formado por pólipos con funciones alimentarias, reproductivas y de defensa. Encontramos la diferencia más importante entre ellas en el hecho de que este sí puede sumergirse. Este es uno de los mayores cazadores de medusas. El pez luna mide casi 3 metros de largo y le encantan las carabelas portuguesas. Pero esta prefiere deleitarse también con otros tipos de medusa. Así que el pez luna se sumerge. Es el pez más pesado de los vertebrados y procura desgarrar a su presa en las profundidades del océano. La carabela portuguesa debe quedarse en la superficie donde sus dotes depredadoras son más eficaces. En la orilla, la marea ha pulido la superficie escarpada de las rocas de lava. Una vez lisa, se convierte en el reino de las lapas. La pardela atlántica también ha desarrollado una estrategia brillante, al menos en su hábitat habitual. Deposita sus huevos en nidos en los huecos situados en la parte alta de los acantilados. De esta forma, ni el oleaje ni la marea alta pueden llegar hasta sus crías. Sin embargo, se enfrenta a una nueva amenaza. Los gatos. La hembra de pardela ha puesto un solo huevo en mayo. Es una pena que haya solo uno. Ahora la estrategia no parece ser demasiado eficaz. No se les ve capaces de adaptarse a ese regalo tan poco deseado que han traído consigo los seres humanos. En la isla de Corvo, el 80% de los polluelos que mueren en los nidos son víctimas de un animal doméstico, el gato. Las aves adultas no pueden hacer nada para evitarlo, ya que se pasan todo el día sobrevolando el mar. Completamente opuesto es el comportamiento del perifitón. Es una mezcla de algas, bacterias y microbios que se pasa la vida en el lugar donde ha crecido. Su destino está en manos del tiempo y de la marea. Algunos no tardan en encontrar un hogar entre los desperdicios. Aunque necesiten estar adheridos, los detritos marinos conservan la capacidad de movimiento y vagan a la deriva por el océano. Los percebes se fijan a las superficies rígidas. Sus cirros son capaces de filtrar el pláncton del agua. Sin importar cuál sea su procedencia, los detritos marinos siempre atraen todo tipo de formas de vida. Uno de los nadadores más rápidos del océano, el dorado, prefiere mantenerse cerca de los restos que vagan a la deriva. Las bollas y los elementos flotantes ofrecen un lugar para guarecerse en mar abierto. Algunas especies terrestres han sobrevivido al tránsito por el océano gracias a los desperdicios flotantes. Cuando la pardela está criando, el ocaso llega acompañado de un coro ensordecedor. Son los padres que llaman a sus crías cuando regresan de alta mar. Las aves son capaces de reconocer la llamada de los suyos. El 75% de las pardelas del mundo se reproducen en las inmensas colonias de las azores. Pero las criaturas que representan la mayor cantidad de biomasa entre la fauna terrestre no pueden observarse a simple vista. Hay más de 120 especies y 24 de ellas son endémicas. Una de ellas, las arañas. Estas pisauras sólo se pueden encontrar en las Islas Azores, como en el caso de la guibaranea y la pardosa. El nombre de la lagartija de madeira ya nos lo dice todo. Esta criatura es originaria de aquella lejana isla. Las lagartijas de madeira son una especie muy común en las azores. Son los únicos reptiles de las islas y les fascina el néctar. Las arañas y la materia vegetal conforman el resto de su dieta. En cuanto a las hormigas, su origen es incierto. Solo sabemos que crían el pulgón para obtener rocío de miel. Los acantilados de basalto ya estaban en la isla mucho tiempo antes de que llegaran los seres humanos. Su forma hexagonal es el resultado de que la lava se fuera enfriando y endureciendo a medida que caía. Pero el reino de lava se extiende también bajo el agua. Algunos de los volcanes no consiguieron horadar la superficie. Pero este bloque de basalto se hundió bajo el agua. Este es el entorno de uno de los gigantes, el tiburón ballena, la especie marina de mayor tamaño. Puede alcanzar una longitud de 12 metros que sostiene un esqueleto formado íntegramente por cartílago. Se alimenta de pláncton, como las mantas que vigilan estas aguas. Las aletas laminadas que tienen en la frente dirigen el pláncton hacia la boca. Las mantas mogula forman parte de la familia de las mantas. Surcan el mar en grupos pequeños junto con otros peces que les sirven para esconderse de sus depredadores. Se deslizan a cámara lenta y parecen bailar en el océano alrededor de los volcanes. Las barracudas, en cambio, son las sílfides del mundo marino. Las filtraciones de dióxido de carbono y de otros gases que escapan de las hendiduras que presentan los montes submarinos son un aviso constante de que el lecho marino todavía no se encuentra en reposo. Desde que los seres humanos pisaron por primera vez estos territorios, ha habido 14 erupciones submarinas. La calma que se observa en la superficie ayuda a olvidar que el fondo marino todavía sigue activo. Allá en lo alto, algo se revuelve en la zona del acantilado. Una cría de pardela atlántica va a abandonar el nido por primera vez. Todavía no sabe volar. Sus padres han dejado de alimentarla y debe aprender a volar lo más rápido posible o se enfrentará a la inanición. Necesita un lugar en el que el viento sea propicio para despegar. No parece que sea muy estable ni siquiera en roca firme. Esta otra pardela está aprendiendo la diferencia entre volar y caerse. Pero no se va a dar por vencida. Cuando te encuentras en la superficie del mar la caída no es muy grande, pero alzar el vuelo es mucho más complicado. Las alas siempre por encima del agua. Así sea. Remontar el vuelo desde el mar con el viento lateral es un trabajo arduo incluso para los voladores más experimentados. es el momento ahora o nunca reúne el valor necesario utiliza el viento a tu favor y emprende el viaje hacia el sur de América. En las islas Azores los visitantes vienen y van. Mientras las pardelas se marchan al suroeste los cachalotes macho vuelven de las aguas del Ártico en las que han estado alimentándose. Se encuentran con los machos que eran demasiado jóvenes para emprender el viaje y con las madres que han parido a sus crías mientras ellos estaban fuera. Las crías se quedan en la superficie mientras las madres se sumergen para conseguir comida. Harán falta dos años para que este joven pueda hacer el descenso con el grupo. Los cachalotes buscan calamares gigantes a mil metros de profundidad. Son la especie de ballena dentada más gigantesca. Miden hasta 18 metros y pueden pesar unas 50 toneladas. La cría va a permanecer sola y vulnerable a los ataques de las orcas durante aproximadamente una hora. Por fin el grupo regresa de las profundidades del océano. De nuevo la cría está al amparo de su madre que la alimentará durante dos años. En todo este tiempo la madre no volverá a quedarse preñada. Ahora llega el momento de relajarse si puede ser suspendidos en el agua en posición vertical. La cría emprenderá algún día el viaje hacia el Ártico con el grupo antes de volver a las Azores cuando se haya convertido en uno de los gigantes del Atlántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!